La inequidad con la que compiten los candidatos independientes a la presidencia de la república provocó la primera renuncia. Como sabe, Margarita Zavala decidió no continuar en la pelea por la presidencia debido a que no tenía acceso a la publicidad oficial en la misma proporción que los candidatos compartido. Mientras los candidatos postulados por coaliciones o partidos tienen cientos o miles de spots diarios, a los independientes se les relegó una cuota simbólica que no llega al medio centenar de mensajes, ni el reparto del dinero es equitativo. Habrá quien diga que esas son las reglas y que Zavala las conocía. Es cierto, pero con un marco legal como el que tenemos, los candidatos independientes son meros testigos presenciales en un proceso electoral en el que los partidos, se quiera o no, siguen manteniendo el monopolio de la representación política. Las reglas tienen que cambiar. Gracias. 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 Gracias.